En el show, en el show han vendido... ¿En el qué? En el show. Han vendido hoy 175 entradas. 175 entradas. 89 entradas infantiles. ¿Cómo? 89 entradas infantiles. ¿Entonces han vendido cuántos? En el show han vendido hoy 175 entradas de adultos. Ah, vale. Y 89 entradas infantiles. ¿Cuántos han recaudado en total? ¿Y cuántos valen cada entrada? ¿175? ¿89? ¿No? No. Ah, adultos 5. Adultos, ¿cuál es 5? Y infantiles 2 euros. ¿Vale? Venga, Álvaro, ¿sabes lo que tienes que hacer o no? ¿Qué tienes que hacer? Eh... 175 entradas infantiles. Porque los adultos van a invertir en el show. Pero si han entrado 175, ¿cómo vas a digerir? Si divides, tienes menos dinero que es el que ha entrado. ¿No puede ser? ¿Ole? Álvaro. ¿Cómo ves? Sí, imagínate que aquí entra 5, 5, no. A ver, ¿cuántas personas hay aquí? 7. Y a cada una le cobro 5 euros. ¿Qué cuenta tienes que hacer para saber cuánto dinero tienes? No sé por qué divide. 9, 9, 35 por 5. Bien. ¿Y luego? ¿Eh? ¿Y luego? 8, 9 por 2. ¿Y qué hace con estos dos números? Sumarlo. Bien. Bien. Venga, algo. Sí, también. Bien.